Para vos, mujer, un cuento corto titulado Al caer el sol. Anochecer del 19 de octubre de 1914 en el fin del mundo. La mujer se deja caer en el sillón de la amplia sala de su lujosa casa. Elena está herida y no puede disimularlo, apenas tolera su fastidio. Ella ha perdido el sol, sabe que jamás volverá a tenerlo. En su caliente corazón comienza a marchitarse como esa ajada rosa que alguien olvidó entre las páginas de un viejo libro. Maldice su suerte, piensa que casi diez años de felicidad es poco para equilibrar o compensar una vida de sufrimiento. Pero hoy es el destino quien se presenta a cobrar una apuesta. La fina dama sabe de desafíos. Le excita tenerlos aferrados a un puño. Aunque en ocasiones ha perdido grandes cantidades en una mesa de juego, sus deudas las abonaba el general. Ahora es ella misma la que debe pagar la que tal vez es su mayor apuesta. Su hombre ha muerto. La consorte se sabe sola. El hecho que se convirtió en una rica hacendada no le importa tanto. Son más de mil hectáreas de fértiles campos argentinos, donde pastan tranquilos cuantiosas cabezas de ganado, las que rodean su opulenta morada. Pero ella ha perdido el sol. Como una niña desolada, se abraza tierna a sus viejos recuerdos, en esta su noche triste. Remembranza de aquellos lejanos días en Niza, cuando conoció al hombre que había llegado a Europa desde el mismo fin del mundo. La joven viuda había sucumbido a la potente mirada de los ojos de acero, al calor de las fuertes manos de ese lobo estepario, quien sus compatriotas, con total acierto, habían bautizado con el sobrenombre del zorro. Se reconoce indefensa ante la galantería y virilidad del fulano, quien con astucia la atrajo de los cabellos a sus vigorosas pasiones. Cuando quiso reaccionar la polaca, ya estaba dando sus pasos en la estancia La Larga, al sur de Buenos Aires. Como un abanico se abre en su mente los días de paseo junto a su hombre, en esos lares, caminando a caramelados, que despertaban el escándalo de las personas que lo rodeaban. Ella gozaba de una dudosa reputación. A él, sus amigos los comenzaban a abandonar. Sus hijas, montadas en cólera y humillación, condenaban la pecaminosa relación del general. Pero éste, hasta el último instante, sostuvo el amor de Elena aferrado a un puño. Ella, que tal vez era rumana, fiel, se mantuvo caminando junto al viejo guerrero hasta el umbral de la muerte. Elena ha perdido la luz. Como muchas estrellas que pierden su brillo al apagarse el astro mayor. Como tanta gente se apaga al morir el amor. Como cuando la noche llega y aquí, en el fin del mundo, pierde la luz al caer el sol.